Hola, somos Susana y Carlos de Jassy Dance Company en Austin, Texas. Si quieres aprender más pasos de salsa e impresionar a tus amigos, visítanos en everyonecamsalsa.com. Hoy vamos a aprender el paso que se llama copa. Vamos a enseñarte lo primero cómo se ve. Con cuentas, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, crossbody lead, 1, 2, 3, 5, 6, copa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, hacia otro lado, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, aquí vamos, crossbody lead, 5, 6, copa, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, la explicación. Copa vamos a empezar con la mano izquierda arriba, la derecha abajo. Y un paso para atrás en 1, en 2, aquí ya estás sintiendo la tensión, en 2 con esta mano derecha vas a mandarla hacia tu lado derecho. Vamos a hacerlo del otro lado para que tengas una mejor apreciación. Entonces, 1 atrás, 2 en tu lugar y con la mano derecha va a ir hacia su cadera y la mano izquierda va a ir hacia arriba e inmediatamente hacia abajo. Esto pasa en 3. Y 1, 2, 3. Aquí estamos sintiendo una presión. Ella está presionando hacia mi palma y yo estoy presionando hacia la de ella. Ahora, en 5 vamos a empezar una rotación hacia la izquierda. Es 5, círculo, 6, 7. Lo que estoy haciendo, estoy presionando y haciendo un semicírculo para mandarla hacia donde yo estoy. Otra vez. 1, 2, 3, semicírculo, 5, 6, 7. Y este fue el paso copa. Esperemos que les haya gustado. Y acuérdense que la práctica es el maestro. Así que, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!